Nuevo lunes, nueva semana, nueva resumida hermano, esta esta también igual buena, me encanta que todas las semanas tengan buenas noticias hermano Estamos cerrando con veces fuertes hermano, que que bueno, porque así nos podemos cerrar precisamente el año con buenas noticias Y bueno ya saben si les gusta el contenido suscríbanse, comenten y denle like y principalmente denle like porque si se comparten los videos nos ayudan bastante Y vamos a empezar con la primera noticia, estamos hablando de la nueva información del remake de Resident Evil 4 Y aparentemente este remake tendrá compras dentro del juego, lo cual ha dejado que las personas especulen que se pueda tratar de un modo multijugador Particularmente difiero de esta idea, es más probable que sean más bien cosméticos dentro del juego de la misma forma que hay en Monster Hunter Recordemos que es casi seguro que el juego llegue con modo mercenario, por lo tanto es posible que más bien sean skins o accesorios o no sé, quieras comprar de manera individual Además si tomamos en cuenta otros modos mercenarios como Resident Evil 5 donde llegó un DLC con nuevos personajes, es posible que pase exactamente lo mismo con este Claro, no digo que existe la posibilidad de que llegue un multijugador como Resident Evil 5 Pero es más probable en sí que se trate de como es bien, como que coleccionables, como accesorios, como skins Particularmente pienso yo que sea más eso Yo también dudo mucho que tenga que ver así como multijugador Sobre todo porque ahorita por ejemplo ves que en Village tenemos lo que es Rivers Y yo creo que le van a meter un buen dinero, un buen tiempo a Rivers porque al menos por lo que he visto hay gente jugando Yo el tiempo que estuve jugando la verdad es que sí tiene público y en este caso sinceramente igual que tú Dudo muchísimo que tenga que ver algo con el multijugador Entonces yo creo que más bien son skins, son nueva ropa, a lo mejor la ropa clásica Incluso como en Resident Evil 2 el modelo clásico Ah sí, estaría muy bueno y que sean no sé por ejemplo a lo mejor más mercenarios como DLC También estaría bastante bueno Y de hecho todo eso se confirmó por medio de la clasificación de SRB Donde también agregaron nuevos detalles como por ejemplo todo el gore y la violencia que estará llegando Por ejemplo Leon también será decapitado, será empalado, explotado en mil pedazos Además de ya sabes todos los enemigos que van a estar explotando Entonces gracias a esta clasificación tenemos al menos compras dentro de la tienda Y ya sabes todo el gore al cual estamos acostumbrados Y bueno en la siguiente noticia esta te va a encantar hermano Nuevo Ninja Gaiden y Dead Oralive en desarrollo Ah no mames que chingo ya tenía yo ganas de un nuevo Ninja Gaiden Sabes cuantos años he esperado por uno Sabes cuantos años he perdido esperando uno Yo también igual Supuestamente durante la conferencia coreana por parte de Team Ninja Remarcaron varios temas en cuanto a su filosofía de diseño para apelar un mercado más mundial Sin embargo lo más interesante es que durante la conferencia confirmaron el reboot de dos de sus franquicias más queridas Ninja Gaiden y Dead Oralive Bueno Dead Oralive no me llama tanto la atención porque es un juego de peleas en el cual realmente no me gustó tanto Pero somos mega fans de la saga de Ninja Gaiden Y últimamente Team Ninja ha estado produciendo increíbles juegos desde la saga de Nioh y más recientemente lo que va a ser el juego de Wulong Entonces mira terminé lo que era Nioh 2 y lo único que podía pensar es Como me gustaría que saliera un nuevo Ninja Gaiden Y gracias a esto al menos tengo la garantía de que al fin nos vamos a avisar con este totalmente Yo creo y yo creo que va a salir a lo mejor Yo creo que si se va a quedar con los clásicos Dudo mucho que lo cambien a lo que hemos estado viendo tanto en Nioh como en Wulong Yo creo que se va a mantener clásico Yo creo que va a estar divertido en ese sentido Y en cuanto a Dead Oralive Fíjate que también me llama la atención porque ves que ahorita Juegos de pelea han tenido éxito dentro obviamente del mercado del juego de pelea Por ejemplo tenemos el caso de Guilty Gear por ejemplo Ahorita viene Tekken 7 Entonces yo creo que viene Street Fighter Entonces yo creo que ahorita viene precisamente fuerte la parte de los juegos de pelea Y en ese caso obviamente Ninja Gaiden es ese que más nos interesa a ti y a mi Totalmente Y la siguiente noticia también Nuevo trailer de Kalisto Protocol Y ese es uno de mis juegos más esperados del año Acaba de recibir un nuevo trailer cinemático de lanzamiento Y luce simplemente espectacular La ambientación, la violencia, el gore, secuencias de acción Realmente capturan lo verdaderamente brutal que va a poder ser este juego Realmente se ve como si fuera el siguiente paso de Dead Space Porque pongamos a ver lo que es el remake que está haciendo EA O sea no se ve mal Pero siento que carece de como que alma o espíritu Cosa que este se ve que como son los desarrollos originales Tiene como una visión de lo que puede seguir la franquicia Es lo que te iba a decir Claramente tienen la visión Digo es el creador original Entonces obviamente vamos a tener Ahora sí que la mejora como tal De lo que estuvimos viendo en los juegos anteriores Entonces es entendible Y sí, Dead Space no se ve muy bueno No se ve bueno O sea es que nosotros vamos a tocar listo Bueno la siguiente Esta también te va a gustar hermano Son nuevas imágenes de Splinter Cell Bueno sí, no es mucho Pero Ubisoft subió un video hablando de los planes que tienen para el remake O reboot como quieran decirle de Splinter Cell De acuerdo con los desarrolladores Buscan hacer una experiencia lineal como los juegos anteriores Sin buscar hacer un mundo abierto Además de que van a buscar modelizar la historia para una nueva audiencia Lamentablemente no hay ningún tipo de gameplay Más que simplemente arte conceptual El cual trata de transmitir el estilo que estarán abordando dentro de este juego La verdad luce bastante bien Pienso yo que Ubisoft se perdió durante estos últimos años Creando juegos como los últimos Assassin's Creed Con 200 horas de contenido Lo cual no es necesariamente una buena idea Por lo tanto el nuevo Assassin's Creed que mostraron Y precisamente este nuevo Splinter Cell Dicen que quieren regresar a sus orígenes Para hacer digamos que especial Lo que hizo tan popular estas sagas Yo espero sinceramente que en efecto Vaya a regresar Porque desde hace rato ves que estuve Dice y dice que como tengo ganas de un nuevo Splinter Cell Precisamente vi los 10 años Creo que había sido el Se llama el título del evento que tuvieron Algo así Platicando de los 10 años de Splinter Cell Yo cuando lo vi me emocioné Porque dije no mames Vieron nuevos Splinter Cell Pero obviamente no me usaron nada Entonces dije no al carajo De hecho no lo vi completo Pero si que bueno Que bueno que está regresando Yo espero que vaya a tener público Obviamente yo lo voy a comprar Y sobre todo espero que sea bueno Exactamente En la siguiente noticia También nuevo juego chino de acción Se ve tremendo Y el trailer simplemente salió de la nada En la página oficial de Playstation Y su nombre se llama Project The Perciber Y será un juego de acción Un mundo abierto Y un sistema de combate Que se ve altamente influenciado por Sekiro Es más Es como una mezcla Entre la ambientación de Ghost of Tsushima Con el combate de Sekiro Y al menos en cuanto a acción Se ve bastante bien Junto también con la presentación Si será bueno Quien sabe Solamente queda por verse Pero la verdad A mi no me deja de sorprender Cuanta influencia tienen Los juegos de From Software En el mercado Ya sé Es algo que se dice a cada rato Pero cuando ves ese trailer Claramente te das cuenta De que está influenciado por Sekiro A mi lo que me sorprende Es que ahorita estamos empezando A ver una Ahora si que un crecimiento Y de hecho hemos estado viendo Muchos juegos de China En este juego viene Wulong Ahorita viene Digo Son Wukong El Blacksmith Y ahorita viene precisamente este Y viene no me acuerdo Que otra había venido también Entonces que bueno Que bueno porque estamos teniendo Más desarrolladores Que están sacando más juegos Solamente esperamos que Por ser mercado chino Obviamente no vengan Todas esas pláticas de Microtransacciones De paga tu battle pass Y todo eso Es lo único que esperamos También fuera Que bueno que Ahora si que estamos viendo Juegos de China Si Por ejemplo Mira Genshin Impact Por Dios Oh Dios Y bueno Noticias rápidas hermanos Llega la nueva actualización De The Witcher 3 Será gratuita Y es la versión De siguiente generación Donde considerablemente Mejora el aspecto De este clásico Y estará disponible Este 14 de diciembre Entonces si son fans Del juego La verdad Hay una razón Para regresar a jugarlo Otra Esta me da mucha risa The Rhylind Se retrasa Si es oficial Será para el 28 de abril Pero me da risa Como este juego Simplemente no para De retrasarse No me sorprende Sinceramente Porque obviamente Es un Es un trabajo complicado Si No me sorprende La verdad Yo no más espero Que lo saquen bien Si verdad El único que me importa No me importa Si se retrasan 3 años Si Mientras haga bien el juego El único que me interesa Y que obviamente Pulan Todo lo que tengan que pulirse Y no vaya a salir Como saber Que por presionar Salió roto el juego Si Entonces Que bueno Que bueno que lo retrasen De hecho Este es un juego Que la gente está esperando Desde hace años Y como tú dices Ojalá lo retrasen Y nada más Para finalizar Nuevo trailer De Dark Pictures Anthology La verdad Que te puedo yo decir No he jugado Ninguno de los anteriores Se llama The Devil in Me Y pues ahí está Nuevo juego de horror Con elecciones Entonces Ahí está Vayan a disfrutarlo Y bueno Ahí está chamacos Son las noticias Más importantes De la semana Que logramos encontrar Si saben si gustó el video Síguenos en Twitch En Twitter Y de lo que tenemos que decir Al final Que no se ve para nada Pero tenemos que decirlo Los chamacos Les estamos mandando Un besote Un besote Cuídense mucho Los chamacos Besos a todos Bye